Es un hecho de instancia privada, por eso no se dio mucho a conocer en los medios de prensa. Igual la noticia se filtró igual porque no es un hecho usual. El hecho fue que el personal policial tuvo que concurrir al domicilio porque esta persona, este masculino, se había despertado con ardor en sus genitales y al despertar se vio que estaba ensangrentado y observa que en su miembro tenía varios cortes. En eso la ve a su pareja con un cuchillo a mano, un cuchillo tipo Tramontina de cerrucho y que también quería agredirlo. El personal policial tuvo que ser trasladado al hospital para su atención, donde fue suturado. Las lesiones son de carácter leve, pero en el día de ayer recién esta persona radica la denuncia en contra de su concubina por estas lesiones. Anteriormente había una denuncia por parte de la señora por violencia de género y también por ella aducida que esta persona le estaba siendo infiel. Así que la causa, bueno, fue derivada de la fiscalía local, quien tomó intervención y van a poner las medidas a seguir. Le hizo un corte longitudinal y bueno, le tuvo que ser suturado en el hospital local. Estaba dormido, aparentemente un poco alcoholizado, por eso no sintió cuando le efectuaba los cortes. Se despertó por el dolor que sentía y el ardor y ahí se da cuenta de que ya estaba lesionado. ¿Qué pasó con la mujer, comisario? No, no, nada. La fiscalía irá a exponer, como le digo, las medidas a seguir. Ella estaría imputada por la denuncia de este ciudadano por el delito de lesiones. Los carreteros son lesiones de carácter leve, menos de 30 días de curación. Así que, bueno, estudiando eso, irá a disponer la fiscalía local a cargo del doctor Martínez, que interviene a la causa. ¿Había niños en ese domicilio? No, tengo entendido que no, que no había menores de edad. Por lo menos la denuncia no se menciona. ¿De qué edades estamos hablando los involucrados? 20 y 24 años.